Antes que nada, una nota de agradecimiento. Hemos llegado a 400 suscriptores hace menos de un minuto. Y esto me ha animado a publicar el episodio que había preparado para hoy y que estaba un poco indeciso si lo iba a hacer hoy o mañana. Así que gracias al apoyo de ustedes y a que hemos llegado a los 400 suscriptores. Voy a enseñarles con muchísimo cariño el episodio que preparé para el día de hoy. Y de regalo les prometo que va a ser cortito, no va a ser tan largo como los últimos. Así que pues comencemos. He titulado este episodio Bitcoin Bolt iniciará el 2021 con el pie izquierdo. Somos el movimiento la segunda oportunidad y los últimos episodios han sido el Bitcoin alcanza un máximo histórico de 24 mil dólares, el Weekly Market Report y hoy el Bitcoin Bolt iniciará el año con el pie izquierdo. Pueden descargar este documento de Academia.edu de la Universidad de Costa Rica, Rafael Vilagut, o pueden oírlo en el podcast de su preferencia, sea el Spotify o el iVoox. El contenido. Mientras el Bitcoin se aleja cada vez más de los precios históricos, al Bitcoin Bolt le está costando recuperar el terreno perdido y está cada vez más lejos de su máximo histórico. Las estrategias empleadas desde el mes de septiembre no han dado los resultados esperados, al menos para los volters. Sí que le han dado buenos resultados al 0.35 de los líderes gerentes hacia arriba a costa de desmejorar las recompensas mineras al 99.65% de los mineros residentes, ciudadanos, constructores y desarrolladores, cuyos ingresos principales son por la minería y no por las comisiones de venta. Desde el mes de julio, todos los volters han visto que las recompensas mineras van de mal en peor. Se lo contamos con números que no mienten en este episodio, el número 136. Desde San José de Costa Rica al ser martes 22 de diciembre de 2020, pasadas las 7 de la tarde. Bueno, había olvidado comentar que los precios de los robots están cada vez más altos debido a la escasez. Las empresas que están minando, los pools mineros, se han visto en la necesidad de recurrir al mercado secundario. Como dice esta noticia de la página de Bitcoin, los precios de minería han subido un 35% desde el comienzo del mes de noviembre y los precios de la última generación han subido de acuerdo a la fuente HASH-R8. Así pues, las órdenes de compra para Bitmain y MicroBT están vendidas hasta el mes de mayo de 2021, como les hemos reportado desde hace bastantes episodios. Así que, hacerte con una potencia de minería en Ciudad Minera o en cualquier otro pool de tu preferencia sería un regalo estupendo para poder minar la criptomoneda de tu preferencia en el año 2021. Pueden continuar leyendo la noticia si bajan el enlace. Entonces, se refieren un poquito a las compras, por ejemplo, de Marathon que adquirió 6,000 robots Antminer S19J Pro. Con un poco de preocupación he estado reportando que me parece que desde el upgrade que hicieron en Ciudad Minera para máquinas de 57 Tera Hash han quedado un poquito obsoletos. Ojalá que en el mes de enero nos reciban con la nueva buena noticia de que han vuelto a hacer un upgrade en los robots que se han quedado bastante desactualizados porque ahora hay máquinas de 70, de 90, de 100 y de 120 Tera Hash. Y los de Ciudad Minera han quedado estancados en 57 Tera Hash. De Cointelegraph, hace nueve horas el precio del Bitcoin aumenta un 5% luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara un nuevo paquete de estímulo de 900 millones. Ahí dice 900 millones, pero son 900 mil millones de dólares. Reporta la gente de Investing en España. Los mercados se alejan de máximos después de que la aparición de una nueva cepa de COVID en Reino Unido provocara en el día de ayer el caos dentro y fuera de los mercados y reavivara los temores de los inversores que dudan ahora de que las vacunas existentes sean capaces de darle casa. Poca atención prestamos al acuerdo alcanzado en Estados Unidos por los nuevos estímulos, pero sí seguimos atentos a lo que pueda suceder a propósito del Brexit. Para el que Boris Johnson ha lanzado una nueva propuesta. Este es un ejemplo de lo que les he venido comentando de que pasamos de la globalización a la regionalización. Y esta no justicia cuya fuente es Investing en España, lógicamente hace más hincapié en las noticias europeas y no en las noticias de los Estados Unidos o en las noticias de Asia y mucho menos en las noticias de América Latina. Bueno, les contamos para los que usan la plataforma de TradingView que hay una nueva funcionalidad que es el timeline o la línea de tiempo en el ticker de tu preferencia. Y los tres primeros que han incorporado es el de Tesla, que les muestro como ejemplo el de Zoom y el de Lyft. Así pues, cada vez tenemos más herramientas. Los analistas comerciales, los traders, los mineros, los bitcoiners, los voltes y los cashers, que será la próxima moneda que saque Mining City y MindBest si todo va bien. De Coindesk, la noticia, bitcoin se recupera muy cerca a los 24 mil dólares. Aquí tenemos la gráfica del precio del bitcoin contra el dólar estadounidense. Cada vez más la referencia del dólar es menos interesante por la devaluación que está teniendo el dólar. Pero el bitcoin sí que lo tenemos que comparar con el dólar. En cambio, los altcoins es mejor comenzarlos a comparar con el bitcoin, el par con el bitcoin y no el par con el dólar o con el USDT que está ligado al dólar. De la fuente japonesa de BitTimes, el precio del bitcoin alcanza los 100 millones de yenes. Willy Hu, un conocido analista por su análisis de mercado de criptomonedas, expresó sus puntos de vista sobre el precio objetivo de bitcoin y futuras líneas de resistencia notables. En un video de entrevista publicado por el canal de YouTube lo que Bitcoin hizo el 18 de diciembre de 2020. También reveló Willy Wu que él cree que el precio del bitcoin podría ser de un millón de dólares. Como esta presentación es muy rápida, ya llegamos a lo que es el precio del cierre del Bitcoin Ball según Coin Market Cap. Y el día de hoy tuvo un leve repunte porque como comenté en el día de ayer, de 100 dólares pasó a 99 y de 99 pasó a 94 en el cierre del día de ayer. Sin embargo, gracias a Dios, en el cierre del día de hoy subió a 98.11 dólares. Si hacemos un análisis de los últimos 30 días, el Bitcoin Ball ha estado ultra volátil, tanto en volumen como en precio. El precio se ha movido desde 40.83 dólares el mínimo que fue el 9 de diciembre hasta 109 con 80 dólares que fue el día 16 de diciembre. Y el volumen más bajo fue de 2.044.527 dólares el 14 de diciembre. Y el volumen más alto fue el 17 de diciembre de 115 millones de dólares. Lleva varios días que está bajando el 20 de diciembre fueron 24 millones el día anterior, el 18, 21 millones y el día de cierre de hoy 12 millones de dólares de volumen. He recogido de CoinMarketCap los pares, mejor dicho, los exchanges que están negociando el par del Bitcoin Ball con el Bitcoin. Como vemos en las notas de confianza, hay muchas etiquetas low de baja confianza en rojo y hay una en naranja de coinil de moderada. Las etiquetas verdes de alta confianza son en intercambios que son muy poco líquidos, como es Liquid, MXC, LBank, Probit, Bitmar, BKEX, LaToken y P2P, B2B. Con respecto al par de Bitcoin Ball con el USDT, criptomoneda, stablecoin, vemos que igualmente el que tiene más volumen es Coinil, pero la confianza es baja. Y el segundo que tiene más volumen es BKEX y la confianza es moderada. Los desafíos que debe resolver el Bitcoin Ball de cara a su apreciación. En primer lugar, está minando con muy poca potencia. En la gráfica vemos la historia que estoy cansado de contarles. Desde los 4 a 5 Tera Hash a principios del mes de mayo, que fueron aumentando y alcanzaron a unos 13 Tera Hash aproximadamente. Luego la volatilidad que hubo en agosto y en septiembre hasta que el día 7 de septiembre, unilateralmente, sin pedir permiso y respetando el contrato y respetando posiblemente el convenio con Mining City, y MindBest tomó los ExoHash de los Volters como una compensación que ha sido muy insignificante y muy insuficiente, nos regalaron 100 días adicionales de minería. Pero eso no compensa las bajas recompensas mineras que les voy a mostrar en la próxima gráfica. El otro desafío que debe de resolver el Bitcoin Ball en su apreciación, todos sabemos que una moneda que no es líquida no le gusta a nadie. Y el Bitcoin Ball no solamente está centralizada en Mining, en MindBest, sino que ahora resulta que todo el mundo se está llevando sus monedas a la plataforma de Mining City, lo que está creando poca liquidez en los exchanges. Para peor o para peores, solamente hay cuatro pares de Bitcoin Ball, con el Bitcoin, con el KRW, con el dólar y con el USDT. Es decir, que hay dos pares con dos monedas fiat y hay dos pares con dos criptomonedas. Algunos exchanges poco confiables y poco líquidos. Los Volters están sacando su Bitcoin Ball para poder ganar los el cash ofrecidos, los airdrops, en el esquema de Puerto Vallarta, tomando el riesgo de todos los cambios, incluso de que el proyecto no continúe. Ayer lo que hubo en el Zoom fue un saludo a la bandera y un deseo de felices navidades, porque no hubo ninguna noticia nueva de parte de Mining City ni de MindBest. En esta gráfica vemos que los números no mienten, como las recompensas mineras han bajado desde el mes de junio, que fue un máximo histórico para el Bitcoin Ball. El mes de julio rebajó y así sucesivamente, incluso el mes de diciembre está más bajo que el mes de noviembre. Pueden bajar esta página de academia.edu para tener el documento en PDF en su dispositivo. Y para empeorar la situación, el Bitcoin seguirá teniendo una recompensa de 6.25 cada 10 minutos, pero en el 2021 el Bitcoin Ball, de acuerdo a su hoja de ruta, va a tener dos reducciones. En el mes de mayo del 2021 va a tener una reducción a 100 monedas cada 10 minutos y en el mes de noviembre del 2021 va a tener una reducción a 75 monedas cada 10 minutos. Si el pronóstico de precio fuera bueno, no habría ningún problema, pero instituciones independientes como Wallet Investor están viendo que el pronóstico del precio del Bitcoin Ball va a estar por debajo, muy por debajo del precio de equilibrio en el cual los mineros no cobran recompensas. Este año estuvimos a un tirito de que no pagaran recompensas mineras y cuando llegamos prácticamente al punto de equilibrio, el mercado dio la vuelta y milagrosamente comenzó a subir, pero es muy previsible que en el año que viene no solamente lleguemos al punto de equilibrio, sino de que el Bitcoin Ball siga bajando, pero ya las recompensas no van a ser de 125 nuevas monedas cada 10 minutos, sino que vamos a tener un trecho a 100 monedas cada 10 minutos y otro trecho a 75, por lo cual no va a ser muy bueno para las personas que tienen parques de minería con el Bitcoin Ball. Y si el precio es bajo, entonces no importa que hayas podido acumular muchos airdrops, porque muchas monedas por un precio bajo es un precio bajo en total. Así pues que he ranqueado para las personas que quieren apuntarse a comprar Tera Hash, que son muy escasos en el pool de su preferencia, el que yo recomiendo con todos los defectos, no hay una institución que sea perfecta, solo Dios es perfecto. Yo recomiendo, porque me ha dado muchas alegrías este año, Ciudad Minera, pero con cinco estrellas recomiendo la minería del Bitcoin y la razón muy clara que se las voy a explicar a los haters y a toda la gente que me pregunta es que hasta el 2024 el Bitcoin Ball no va a tener halving. Se mantienen las recompensas, pero los pronósticos es que el Bitcoin Ball, el Bitcoin, perdón, puede llegar a 50 mil, a 100 mil, a 200 mil, a 300 mil, que es lo que yo espero al final del periodo de minería, pero hay gente que piensa que puede llegar a los 400 mil dólares, a los 500 mil, incluso al millón de dólares. En cambio, el Bitcoin Ball, que está comenzando el 2021 con el pie izquierdo, sin sus Tera Hash, sin estar muy líquido en los intercambios y completamente centralizado en Mining Best, lo más probable es que si las tendencias se mantienen en el año 2021, se llegará al punto de equilibrio en el cual los mineros no cobrarán recompensas mineras. Hemos llegado al agradecimiento en esta vida. Hay que ser sumamente agradecidos por todas las cosas que uno tiene y en este caso el canal Ralvi me da muchísimas satisfacciones por los comentarios que ustedes me dejan a diario o que me envían por teléfono o por correo electrónico. Así que hace pocos minutos llegamos a los 400 suscriptores. Esta presentación ha sido con carácter educativo y académico y no representa ningún consejo de inversión. Así pues, muchísimas gracias por su amable atención y chau chau.